Qué rico y qué suave que es arrancar así este martes, con todos ustedes del otro lado, nosotros aquí, en esta Argentina que finalmente se levanta. Una Argentina adeseada por el grueso de los argentinos, expresado en las urnas. Una Argentina que, como vemos, como dijo, como se dice en la Biblia, Lázaro, levántate y anda, como le dijo, no sé quién a Cristo, bueno. Pero se levantó y anduvo. Y en esta Argentina estamos. Una Argentina que se para y dice, basta, basta, me inscribo en la modernidad, acá estamos, han llegado las inversiones. Una Argentina donde uno se puede expresar democráticamente, una Argentina donde quedaron atrás las barbaridades que había tanto de robos como femicidios, todo eso por fuera. Y estamos en esta Argentina que dice, bienvenidos al mundo. Y hoy tenemos un caso, la verdad que, de alguna manera, de alguna manera nos conmueve, nos toca de cerca, nos toca, como me toca la prostatato. No viene al caso, pero no voy a hablar de ese tema hoy. Estamos bien con él, estamos mejor, ahí andamos. Ayer tuve un gesto lindo, que es que me hizo una sopa, porque él siempre cocina para él. Y yo siempre, ¿por qué me cocina? Porque, diga, a ver, cualquier persona con dos dedos de frente, si haces una sopa para uno, te digo, podés hacer para dos. Es un, dos tallas más de agua. Le doy todo, todo le doy. Petritas, qué sé yo, municiones, digamos. A mí me gusta muchísimo la de Galavaya. Nunca en la vida hice una sopa de Galavaya. A mí me encanta, parece que me la tiene contra mí. Pero estamos mejor porque yo pensé que era una tapadera para él, bueno, no viene al caso. Vamos a meternos de lleno en el caso. Hoy, una, digamos, algo que está pasando muchísimo en algunos lugares de Argentina, que es esta rebelión absoluta de las mujeres, por decir, bueno, hago la mía, no hay Estado, me chupa la verga de mujer, lo que sea. Entonces, no, está pasando eso. Ni Dios ni marido. Ni Dios ni marido. ¿Cómo estás? Muy bien, Silber, un honor para mí estar acá. Gracias por mí. ¿Cómo es tu nombre? Vamos a hablar un poquito. ¿Cómo es tu nombre? Nicolás. Nicolás. Sí. ¿A qué te dedicas, Nico? ¿A qué te dedicas, Nico? Sos ferretero, dice acá la ficha. ¿Tenés una ferretería? Tuve una ferretería, la tuve que vender, la cerré. La cerré hace como tres meses. ¿Cerrás de la ferretería? Sí, cerré la ferretería, pero bueno, tengo unos alquileres de mi familia y yo ahora estoy viviendo los alquileres. Un emprendedor, digamos. Sí, estoy tranquilo en casa. ¿Sos un emprendedor? Sí. O sea, lo que se conoce como emprendedor. Y vos la desposaste a esta zorra hace cuánto? Hace 20 años. Hace 20 años desposaste a esta zorra cuando era una niña. ¿Qué edad tenía ella cuando la casaste? ¿18? 16. 16. 16. Sí. Ahí la casaste y era un capullito de albelí. Era un capullito de albelí. ¿Sabés lo que era? Calladita. Era calladita. Era calladita. Lo único que quería era una licuadora para hacerse unos jugos. Claro. Nada más pidió. Nada más. Nada más. Y has tenido momentos felices con ella. Sí, sí, sí. Seis hijos tenemos. Seis hijos tenemos. ¿Sabés el nombre de todos o ella te recuerda a algunos? Bueno, ya tienen apodo los chicos. Ah, ya le has puesto apodo. Pero ahora mismo, ahora mismo, no sé dónde están. Hoy día. Hoy, ahora, ya, digo, me si ya... Han hecho una división, digamos, que es muy... No, ya están cada uno con sus cositas, ya es gente grande. El más grande tiene 14, así que yo ya no me tengo ni que preocupar. Tienen, digamos, lo que se conoce con tu mujer, un pacto moderno. Sí. Que es que ella se encarga de todos los niños, la casa, la crianza y trabajar además. Y vos vas, digamos, y trabajás y haces la vida. Sí, 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 sí. Es un buen pacto que nadie me ha acordado. Yo me tengo que ocupar de que, bueno, de que los inquilinos paguen. Claro. Ya, y después de eso ya estoy. Y ella sí. Un emprendedor. Ella, yo soy un emprendedor, pero bueno, es lo que me tocó en la vida. Y ella, bueno, tiene que ocuparse de los seis chicos y bastante mal lo hace. Bastante mal lo hace. Bastante mal lo hace. Hay que ver si ella sabe los nombres de los chicos, yo no sé. No, ni vamos a pasar por ahí. Ahora bien, vos en el último tiempo, en este último tiempo que se viene, en este último tiempo. Sí, sí. Empezaste a sentir una pérdida de deseo. Ella se ha dejado estar. Se ha dejado estar. ¿Se dejó crecer los flecos? Sí. Y ahora hay... No hagas así con la cabeza porque no empeces, eh. Hay unos voladicos que antes no estaban cuando yo la conocía a los 16 años. Ajá. Y que también han cambiado de color. De color. O sea, vos compraste una cosa y te la ahora es otra. Y que a mí no me venga con el cuento de los seis hijos. Claro. Porque cuando yo estoy con Mirta los jueves... Sí, sí, sí. Mirta tiene tres hijos y ningún voladico. Y hay un puñadito agarrado. Y esta parece que te vende una campera de cuero. Entonces, es una campera de cuero. Hervida. Escúchame, zorra, ¿cómo es tu nombre? Mariela. Mariela, ¿cuánto? Pues ya empieza Mariela, Mariela. Mariela, ¿qué? Calvo. ¿Vos vas a migraciones y decís, soy Mariela, me quiero ir al Paraguay? ¿O decís Mariela tanto? Mariela Carlos Calvo. Mariela Carlos Calvo. ¿Como la calle? Sí. ¿O como Carlin? Como Carlin. ¿O como... bueno, no. La calle y Carlin. No, o la calle o Carlin. Elegí. Pepe o calle. Pepe o calle, ¿qué? Carlin. Pepe o calle, ¿qué? Calle. Pepe. Calle. Calle, ¿qué? ¿Qué calle? Carlin. ¿Carlin, qué? Calvo. ¿Calvo, qué? Pepe. Mariela, Carlin, Calvo, Pepe, ¿qué? Pepe. Pepe, eh... Cibrián. Pepe y Cibrián, bien. Entonces, vos, digamos, has escuchado lo que está narrando tu marido. Sí, yo ya sé lo de la Mirta, yo me he enterado hace tiempo. Bueno. Pero el tema es que yo he tenido seis hijos. Sí. Y también he sufrido un accidente una vez porque yo estaba desnuda. En tu casa. Y él me llamaba, me llamaba, que él mate, que él mate, voy. Y se enoja porque el mate no estaba bien caliente, pero estaba lo suficientemente caliente que me ha reboleado y me ha quemado todo ahí. ¿Tenés la vagina quemada? No, no he quedado quemada, pero he quedado como ardida de ese momento. Y con los seis chicos, bueno, han cambiado. Ahora, ¿a vos no te parece una falta de respeto ofrecerle, digamos, esa porquería que vos tenés ahí, que es prácticamente como si hubiese... Eh, lo que había dicho más temprano. ¿Una empanada, cómo era? Una fataya en la basura. Una fataya en la basura, lo que yo tengo que ver todas las noches. ¿Y él qué va a sentir con eso, con esa porquería que vos tenés ahí abajo? Mire, yo he estado reuniéndome con unas compañeras, me han dicho que hay que empoderar la vagina. Y yo he mirado, me he comprado un espejo de mano, le he mirado y es como una rosa. Es más con la que tiene ahí abajo, Nico, escuchá. Tendría que ir a una roticería que le miren la fataya. Yo no quiero ser ofensiva, pero la verdad es que lo que él tiene tampoco es lindo. Yo porque no he visto otro desde que soy... Nunca he visto otro, pero él... Yo, mirá, voy a hacer algo que nunca hice en el programa. Voy a hacer algo que nunca hice en el programa. Déjame que vengas, Nico, que te acerques. Sí, por favor, acá estoy. A ver, vos tenés puesto una choguineta. Para, para, para. Usted es una persona de la televisión que no tiene que mentir. Usted tiene que decir lo que ve, porque es lo que él tiene ahí. Yo me voy a fijar... Es fiero y sucio y junta ricota. Me voy a fijar lo que él tiene. A ver, vení, acercate. Sí, como uno se lo... Ponete, yo me voy a arrodillar. Sí. Si no les molesta acá la audiencia. Sí, no, está bien. Porque esto hay que probarlo, che. O sea, si tenemos, digamos, de alguna manera... Sí. Si de alguna manera estamos certificando las cosas, me voy a agachar. Permiso, ahí está, gracias. Fijate qué gusto tiene, que para mí tiene un gusto raro. A ver, bajale el lompa. Ahí está. Tiene la forma de un marcador barato que uno cumpla en el tren. A ver, eso va a decir... Está bien. Voy a decir, voy a certificar que está perfectamente bien. Pero no me va a decir nada del sabor, que tiene gusto a queso raro. A ver, sabe bien. No se haga el atragantado que no hay pa' tanto. Bueno. Ahí está. Eso está perfecto. Está perfecto. Es lo que digo yo. No me escupas. La lompa tampoco. Eso no crece tampoco más, ¿eh? Eso queda así, no se pone más. No se puede dar fe de que esta verga está perfecta. Yo no vine acá a hablar de mi verga. No vinimos. A ver, pero yo voy a hacerle, porque quiero certificar bien. A ver, si no te molesta. Sí. La voy a volver a probar. Bueno, Silvia, pero ya estás entrando en confianza. Bueno, bueno, bueno. Cualquiera diría que le está gustando esta situación. Ya que estamos, me la voy a meter en el culo, pero para, mirá. Me voy a meter, para probar, digamos. Sí, lo que sea necesario. A ver, a ver. Sí. Porque yo no voy a permitir que esta zorra. No, hable mal de él. Están teniendo esa empanada. Tú, cara, no sé qué mierda es. ¿Dónde me quiero desconstruirme? Y si he aceptado lo de la mirta, porque bueno, la monogamia no es buena ni para todos. Para que dé bien la cámara. Sí, no. Entonces yo me puedo ir con los voladicos, tranquila. Vos andate con él. Yo me voy con él. No, pero que se opere. No, vamos a... Yo no me voy a operar, libertad. ¡Fri voladico! ¡Fri voladico! ¡Calmate, loca de mierda! ¡Fri voladico! ¡Se escapó! Está caminando. Se fue corriendo loca. La primera vez que nos pasa. Bueno. Vos vení, vení. No, no, yo no quiero. No, pero no quiero. No, 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 no. Y la semana que viene nos encontramos con un callo único. ¡Pará, bajero! ¡Mis hijos son mismas cocas! ¡Soltá! El sol se iluminó. Las fotos abrazaron. Los recuerdos de los dos. Cómo salir, cómo empezar. Cómo poner en marcha la ilusión.